muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien dice en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior hablando del motor el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar también trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas neumáticos frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta como buen día martes seguimos hablando acerca del funcionamiento de la motocicleta tratando de dar énfasis en las cosas que pueden fallar ya eso es lo que estamos tratando de hacer ahora ya este día caluroso llegué con parca en la mañana y ahora ya tengo mucho calor así que ojo ya vamos a ver algunos sistemas cierto ya vamos a empezar hablando del sistema de combustible todos los motores necesitan ser alimentados ya sea con gasolina o con otro tipo de combustible pero en las motos la mayor parte de las motos prácticamente por no decir todas las motos pero hay algunas por ahí diferentes cierto funcionan con gasolina dice este sistema está compuesto por un estanque de combustible llaves conductos carburador y un filtro de aire además dice cierto que el combustible se mezcla con el aire en el carburador los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador entonces dice importante en la parte azul en la parte celeste dice importante cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema en el sistema la motocicleta podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de la gasolina entonces súper importante es que el sistema está compuesto por un estanque de combustible llaves conductos filtro carburador y filtro de aire aquí está hablando precisamente de un sistema convencional de un sistema antiguo de un sistema que coexiste en la actualidad con la inyección electrónica pero que ya se está dejando de lado en el mundo de las motos sobre todo las motos para andar en la calle ya en la actualidad no sé si todas las motos que se venden pero al menos la mayoría de las motos que se venden ya están vendiéndose con inyección electrónica ya dejando de lado el carburador que es el carburador el carburador es un el el carburador es un elemento que permite cierto la dosificación del combustible a través cierto de una especie de tubo ya que es como el rociador por decirlo así que usan las peluqueras para mojarte el pelo ya es algo parecido a eso solo que en vez de generar el aire a través de un gatillo cierto ese ese flujo de aire lo genera el mismo movimiento del motor ya pero se arrastra el combustible por ese movimiento de aire y llega al motor en el motor la bujía enciende el combustible y empieza a funcionar el motor es muy importante entender que en estos tiempos en esto en estos años en estas décadas inclusive de avance en la tecnología hay un avance que es fundamental y que ese avance estamos hablando de tecnología automotriz y ese avance es la inyección electrónica entonces en vez de arrastrar por una corriente de aire una porción de combustible lo que vamos a hacer es directamente inyectar con un dosificador cierto el combustible a presión vamos a reemplazar este como decirlo artefacto que como con tubos como con mangueras cierto con presiones de aire etcétera que la verdad es que funciona bastante bien pero si lo comparamos con la inyección electrónica la inyección electrónica funciona mucho mucho mejor entonces muy importante entender que la inyección electrónica permite mayor potencia permite menores consumos ya y menores emisiones contaminantes que el uso del carburador no quiere decir que el carburador sea malo o que o que no sirva ya así sirve pero la inyección electrónica en nuestro tiempo ya cierto que ya está muy avanzada puede hacer las cosas mejor que el carburador ya es muy muy importante entonces dice que el sistema está compuesto por un estanque de combustible tanto el sistema con carburador como el sistema con inyección electrónica tienen estanque de combustible después habla de una llave como una llave de paso eso principalmente está en el sistema con carburador pero también lo podría tener un sistema con inyección después dice que tengo conductos que los conductos van a ser cañerías o mangueras después dice que voy a tener un filtro que se refiere al filtro de combustible propiamente tal al filtro que filtra la gasolina que va a pasar hacia el carburador y un filtro de aire ya un filtro de aire que permite también cierto que el aire que está entrando el motor entre lo más limpio y lo más puro posible para que para que el vehículo trabaje de la forma más limpia cierto posible y eso también va a ayudar a que el motor sufra menos de gas de cierto etcétera y después dice que los motores de modernos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador ya aquí dice inyección directa pero la verdad es que debería decir inyección electrónica ya la inyección directa es una forma de inyección electrónica es una de las formas más caras de inyección electrónica de combustible ya de gasolina pero en el diésel la inyección directa lleva mucho más tiempo que en temas de gasolina ya o está mucho más masificada pero como estamos hablando de motos ya hay muchas motos que traen inyección electrónica pero que no es directa es indirecta y también podemos encontrar motos con inyección electrónica directa ya que vamos que es como más la la creme de la creme ya entonces es importante entender cierto que aquí las piezas que cambian es que yo sustituyo el carburador cierto ese que está ahí lo voy a sustituir por un inyector por unos sensores y por un computador ya además el combustible me lo va a enviar una bomba a presión hasta el inyector lo demás en el sistema se mantiene muy parecido como por ejemplo puede ser el filtro de aire el filtro de gasolina los conductos el estanque etcétera ya pero si tengo inyectores no tengo carburador si tengo carburador no tengo inyectores ya importante que el carburador es un sistema 100% mecánico ya aunque hay algunos carburadores monitoreados que se llaman por ahí que se tenía algún tipo de gestión electrónica pero un carburador así como en palabras sencillas es un sistema mecánico ya y la inyección es un sistema electrónico que consta de un computador cierto y de sensores y actuadores que trabajan con electricidad una crítica recurrente un comentario recurrente es que el carburador es más fácil de arreglar que la inyección electrónica yo no estoy tan de acuerdo con eso el que yo no lo pueda arreglar no significa que sea más complejo yo diría que es más difícil arreglar un carburador que una inyección debido a que el carburador es mucho como de como hay que ponerle un poquito de arte al carburador para que quede bien ya es como de tacto cierto en cambio la inyección electrónica es más de saber lo que falló cambiarlo y listo ya eso es yo lo siento así por lo menos ya entonces dice después dice que cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión los humos esto aplica a las motos a los autos a los camiones a cualquier vehículo aplica el tema de los humos ya los vehículos en la actualidad no deberían presentar ningún tipo de humo si presentan humo es porque normalmente algo está fallando humo por ejemplo de color blanco puede significar cierto que hay agua en el sistema ya sea en el motor o en el escape si es en el escape es algo totalmente normal ya si es en el motor estamos hablando de un problema más serio el agua en el escape se puede acumular porque a lo mejor por ejemplo la noche estuvo húmeda y se acumuló agua en el escape pero cuando echa a mandar la moto el escape se empieza a calentar y esa agua sale en forma de vapor y en segundo o porque estuvo lloviendo a lo mejor la moto estuvo a la lluvia y se le metió un poquito de agua por el escape ya en segundo caso tenemos el agua que puede venir del sistema de refrigeración de la moto ya entonces es importante entender que ese sistema de refrigeración cierto no debe mandar agua a la cámara de combustión que es donde se genera la explosión donde llega el combustible el aire etcétera ya explosión se mueve el pistón cierto pero ahí no debe haber agua el agua debe estar alrededor del pistón pero por fuera ya alrededor del cilindro pero por fuera si hay alguna pequeña filtración puede ser que el motor siga funcionando pero saque mucho vapor por el escape y además el nivel del agua del motor va a empezar a bajar muy importante eso queridos amigos ahora ahí tengo dos casos en los que tendría humo blanco cómo estar seguro de que es humo blanco que en el fondo no es humo sino que es vapor súper fácil porque el vapor o entre comillas el humo blanco va a disiparse rápidamente va a salir del escape y se va a dispersar en cambio cuando tengo un humo propiamente tal que no es vapor el humo es más denso y tiende a quedarse más tiempo en el espacio en el espacio en el que se emite ya le cuesta más disiparse por decirlo así ya entonces es muy importante entender cierto las diferencias entre humo y vapor ahora tengo dos clases de humo comunes en un vehículo que no está bien que salgan pueden salir sí pero no está bien ya la idea es que si salen yo realice las gestiones correspondientes para que deje de salir es decir que repare el motor cuando vea humo visible en su motocicleta es porque hay una mala combustión mala combustión es principalmente que la gasolina que yo le he hecho a la moto que le meto al motor no termina de quemarse por completo si la gasolina no se quema por completo entonces queda como tostada ya es como igual que un pan si un pan yo lo quemo entero queda entero negro y si lo quemo más a lo mejor se transforma en ceniza ya pero si no lo quemo entero va a quedar negro va a quedar tostado ya lo mismo pasa con el combustible si por algún motivo la cantidad de combustible que yo estoy metiendo no se está quemando perfectamente dentro del motor va a salir en forma de humo negro por el escape después de eso si yo tengo humo azul ya el humo azul significa que hay un problema en el aceite entre comillas del motor más bien significa que el aceite se está pasando a un lugar donde no tiene que estar por ejemplo se puede pasar por los anillos y los pistones hacia arriba desde el cárter o desde arriba hacia abajo se puede pasar por las por los sellos de las válvulas que son los retenes de válvula ya normalmente cuando son retenes de válvula empieza a humear y después de un rato se corta y cuando son anillos humea pero no deja de humear inclusive cuando se calienta más a veces humea más ya entonces normalmente ahí tenemos algunas diferentes ya obviamente esto lo estoy hablando de forma súper superficial ya pero ese humo azul que les digo yo que es aceite no es azul azul sino que tiene un tono azulado ya ya ese tono azulado está en un humo plomo es un humo plomo azulado ya ese para mí es la mejor descripción del humo azul ya entonces es importante entender que eh que las distintas clases de humo que puede sacar un motor indican distintos tipos de fallas ya entonces en ese motor que tira humo azul puede estar fallando por ejemplo el pistón puede estar fallando por ejemplo eh los retenes de válvula ya en ambos casos eh debe hacer una pega eh importante en el motor ya eh cuando el motor se va gastando normalmente empieza a tener este tipo de fallas este tipo de humos etc por eso entre mejor aceite yo le ponga a la moto le ponga el motor o le ponga a cualquier motor de cualquier cosa más va a durar y mejor va a funcionar ya super super importante denme un segundo por favor no 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 Ya, perdón, sigo. Entonces, humos, recuerden, esto les puede salir en las preguntas, ya, del examen municipal. Humo blanco, vapor de agua. Humo negro, combustible. Problemas con el combustible, problemas con la quema del combustible. Y humo azul, problemas con el aceite. El aceite se está yendo a la parte donde realizamos la explosión o la quema, ¿ya? Recuerden, humo blanco, agua. Humo negro, combustible. Humo azul, aceite, ¿ya? Y ahora vamos a hablar un poquito acerca del famoso sistema de escape, que unos lo aman y otros lo odian por diferentes razones. Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No cambien ni modifiquen el silenciador para aumentar el nivel de ruido. Dice, queridos amigos, amigas, si no existían los silenciadores, no podríamos, no podríamos conocer la ciudad como la conocemos. No podríamos hablar de tanta bulla que hay, ¿ya? Entonces, tomémosles la importancia que tienen los silenciadores. Dice que en los motores de dos tiempos el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor, ¿ya? Bueno, motores de dos tiempos prácticamente ya en la calle no se ven legalmente, ¿ya? Estas bicicletas con motor, que la gran mayoría no deberían andar en la calle, son a veces de dos tiempos, ¿ya? Entonces, ese tipo de motor que suena así como... Ese tipo de motor es de dos tiempos y es el motor que se le refiere, ¿cierto? Esto que dice acá, ¿ya? Que tiene que tener una cierta resistencia. Después dice que los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando sea abierto. Entonces, queridos amigos... Queridos amigos, aquí yo voy a ponerle un poquito mi cosecha a la clase, ¿ya? Dice, habla del silenciador. La inmensa mayoría de los motociclistas quiere que su moto suene... Ya, lo entiendo, pero... Y hasta cierto grado quizás lo comparto un poco. Pero hay que entender que si mi moto suena mucho, puede molestar a muchas personas, incluidos, por ejemplo, personas que sean sensibles a los ruidos, ¿ya? Como los niños TEA, ¿cierto? Que sí, alguien que tenga problemas de oído, no lo sé. Ya, me imagino también eso. Pero también es molesto para todas las personas que van a escuchar una moto que suena demasiado fuerte, ¿ya? Además, si usted va a cambiar el sistema de escape de la moto, por último, equipe un escape, ya, quizás suene un poquito más, que igual no debería ser, o sea, la moto siempre debe usar su escape, ¿cierto? original. Eso es lo ideal, ¿ya? Porque la moto viene calculada, el escape viene calculado, para esa función, y los escapes que traen las motos son de muy buena calidad. Pero, pero, si aún así, usted quisiera cambiar el escape de la moto, por último, no estoy diciendo que lo haga, pero por último, si lo va a hacer, preocúpese de que lo que va a poner sea de buena calidad. Y los escapes de buena calidad, y que cumplen con lo que tienen que cumplir, son súper caros, ¿ya? Ahora, si quiere saber cuánto más o menos, yo estoy hablando de cuatrocientos mil, seiscientos mil, un millón de pesos. Un escape, ¿ya? Entonces, ojo con ello, lo que la mayor parte de la gente hace, es sacar el escape original, que es de buena calidad, y poner un escape de dudosa procedencia, o de dudosa fabricación, ¿cierto? Y con esto, ¿qué es lo que consiguen? De mejorar el performance de su moto, ¿ya? Porque el escape, ese no está calculado con la moto, ¿ya? Además, no suena bien, suena, a veces suena más fuerte, pero no suena bien. Bien, por lo tanto, yo voy a entender que ese escape, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a entender que ese escape, no cumple la función que tiene que cumplir. Y más encima, en dos o tres meses, o a lo mejor menos, van a andar todo suelto, y va a producir unos ruidos horribles, ¿ya? A lo mejor se va a descolorar, a lo mejor se le va a caer una parte, se los digo porque a mí me pasó, ¿ya? Yo también, cuando empecé, compré este escape barato, ¿cierto? Se lo puse a la moto, la verdad que desde el primer día que se lo puse, ya no me gustó, porque sonaba mal la moto, sonaba fuerte, pero sonaba mal, ¿ya? Entonces, mi consejo es que si va a poner un escape, si quiere cambiar el escape de verdad, le pongo un escape que de verdad mejore la moto y no que la eche más a perder, ¿ya? Eso es lo principal. Después, los escapes, en la actualidad, la gente dice, oye, este escape es súper pesado. Sí, es súper pesado, porque en la actualidad los escapes traen en su interior un convertidor catalítico. Y ese convertidor catalítico no hace más que mejorar los gases tóxicos del escape, ¿ya? Los escapes sacan sustancias, sacan gases extremadamente tóxicos. Los convertidores catalíticos toman esos gases y los mejoran un poco, ¿ya? Los cambian, los reorganizan, ¿cierto? A nivel molecular. Y en vez de generar gases que hacen mucho daño, generan gases inofensivos o que hacen menos daño. Por lo tanto, cuando yo me quejo de la contaminación aquí y allá, la contaminación, la basura y eso, y le pongo a mi moto un escape que está ensuciando el aire, más de lo normal, ¿cierto? Estoy claramente haciéndole un daño al planeta, haciéndole un daño a la salud de la gente, etc. ¿Ya? Entonces, si yo voy a cambiar un escape, por lo menos tener en consideración eso, ¿ya? Saber qué es lo que estoy haciendo. Insisto, no digo, no voy a demonizar a la gente que lo hace porque yo también lo he hecho. Y a lo mejor en algún momento lo voy a volver a hacer, ¿ya? Quizás, no lo sé. Pero sí, un escape que cumpla con todo lo que tiene que cumplir, ¿ya? No cualquier porquería, ¿cierto? Que va a durar muy poco y que en el fondo no sirve, realmente no sirve para nada. Sigo. Ya, ahora vamos a hablar acerca de los sistemas de refrigeración. Existen dos tipos de sistemas de refrigeración, queridos amigos. El primero es una refrigeración por ahí, ¿ya? La primera refrigeración es una refrigeración por ahí. Dice, la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con la del aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas que se encuentran sucias. Las aletas, ya, estamos hablando de la estructura del motor. Hay motores que en su estructura, en su cuerpo, ¿cierto?, traen unas rayas así, artarrayas, que son unas aletas que están hacia afuera, como que tuvieron un disipador de calor. ¿Ya? Estos motores que tienen hartas rayitas así, son motores enfriados por aire. Estos motores enfriados por aire necesitan de que la moto se vaya moviendo para poder refrigerarse. ¿Por qué? Porque ahí hay una corriente de aire suficiente. Si yo la dejo funcionando detenida, esa moto se puede sobrecalentar e incluso se puede fundir, puede fallar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas motos que son refrigeradas por aire, debo tener la precaución siempre de no tenerlas funcionando mucho tiempo detenidas. ¿Ya? No hay problema, un minuto, dos minutos, diez minutos, a lo mejor quizás no hay problema. Si tengo mucho rato, para depender también de la moto, puedo tener una complicación ahí. Y otra cosa en la que me dejo fijar es que ese motor por fuera se encuentre limpio. Porque ese motor, si tiene, por ejemplo, barro encima, si tiene tierra o cualquier cosa que tenga puesta encima el motor, va a hacer que el flujo de aire se detenga parcial o totalmente, y eso va a hacer que el motor no se pueda refrigerar. Si el motor no se puede refrigerar, entonces también se va a sobrecalentar. Imagínate que el motor está así, la aleta va a estar así. Ya son parte de la estructura del motor. Si esa aleta se corta un pedazo, puede tener menos donde evacuar calor. Por lo tanto, si está sucio, se debe limpiar. Si está roto, se debe evaluar que esa rotura no produzca exceso de temperatura. Después dice, refrigeración mediante líquido. Refrigeración mediante líquido. Dice, por un sistema especial de canales, circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador de enfriamiento forzado. Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. Entonces, aquí, lo que yo tengo, cierto, es un sistema de refrigeración por agua. Ya. Este sistema que usa agua, cierto, es un sistema más eficiente que el anterior. Este sistema, que es más eficiente que el anterior, decimos que usa agua, cierto, pero en realidad no es agua sola. Sino que es una mezcla, cierto, sino que es una mezcla de agua más otro producto que se llama etilén glicol. Primero, la mezcla de estos dos forma algo que se llama refrigerante. Es decir, el motor, uno comúnmente dice que usa agua, pero en realidad usa refrigerante. Y el refrigerante es una mezcla de etilén glicol con agua destilada. Al juntarse estos dos componentes, generan un líquido que se mantiene en un rango de temperatura más amplio en forma líquida. Ejemplo, el agua a los 0 grados se congela y a los 100 grados se evapora. Bueno, el refrigerante o anticongelante o ocula, como le quieran llamar, se congela, cierto, a los, se congela a los menos 4 grados, por ejemplo. Y él mismo se evapora a los 112 grados, por ejemplo. Entonces ya tengo 104 más, 4 más 12 son 16, ya tengo 116 grados en los que están en estado líquido, digamos de rango. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo no puedo echarle agua sola a un vehículo, porque puede ser que ese vehículo en algunos momentos funcione con más de 100 grados. Y si le he hecho agua sola, se va a evaporar el agua y va a dejar de refrigerar de forma correcta. O cuando yo le he hecho agua sola y en invierno hace mucho, mucho frío, 0 grados, se puede congelar el agua dentro del motor o dentro del radiador. Y el agua, cuando se congela, hay un fenómeno físico que como que se hincha. Se expande un poquitito, muy poquitito, pero suficiente para quebrar el motor. Por eso es importante entender que el vehículo no debe llevar agua sola, sino que debe llevar su anticongelante que corresponda según la marca y según el fabricante. Este anticongelante también se cambia porque va perdiendo sus propiedades. Cada un año, cada dos años, cada 20.000 kilómetros, va a depender de lo que el fabricante diga. Ahí es un poquito diferente la cosa entre modelos. Por eso siempre es necesario revisar la cartilla de mantenimiento. ¿Ya? Queridos amigos, les mando un gran abrazo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Espero que tengan una excelente tarde. Espero que les haya gustado la clase. La verdad que hoy día estuve solito. Les pido disculpas si es que alguien se estuvo tratando de conectar antes, pero la verdad que hoy día empecé un poquito tarde la clase. Ya me atrasé unos minutos por ahí. Pero eso, por si están viendo la grabación. Les mando un abrazo, que les vaya muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl y espero que a todos les sirva esta información. Con respecto a las fallas en estos sistemas, ya hablé del sistema de aire y del sistema de refrigeración. Les quiero decir solamente que una falla común es que se rompan partes del sistema. Y siempre es bueno hacer de repente cambio de estas partes antes de que se rompa, porque igual se van a volver en algún momento. Cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.